Paisano Triste es quizá una de las canciones más antiguas del repertorio de Pablo Lagallé, que debe tener más de 30 años y fue grabada en el primer disco, Patagonia Mi Tierra. También Paisano Triste integró el staff de canciones seleccionadas para Crónica de un obrero patagónico que este año, en 2020, cumple 20 años exactamente de su estreno en el Polivalente de Arte de Río Gallegos. Es la primera obra musical sobre la historia de la huelga de 1921. El hombre que tal vez más la haya tocado, que provocó arreglos sobre la canción, incluso que grabó las guitarras de la pista original del disco, es Juan Pablo Espina, un músico santacruceño que actualmente reside en La Plata, un hombre que ha tenido la posibilidad de compartir escenarios con Teresa Parodi y con otras personalidades del ambiente musical. ¿Qué mejor que él para darnos una muestra breve de esta canción? Mi nombre es Juan Pablo Espina, yo siempre recuerdo los temas, la obra. Acá les voy a dejar un pedacito de Paisano Triste, una canción que hacíamos en la obra. Está tan triste el paisano, en la mitad de la huella, y acolado en una esquina, sus pocas penas cuentas, toma su trago en silencio, como contando las gotas, pensando pasos adentro, en si será poca cosa. Está tan triste el paisano, en la mitad de la huella, y acolado en una esquina, sus pocas penas cuentas, toma su trago en silencio, como contando las gotas, pensando pasos adentro, en si será poca cosa. Está tan triste el paisano, que hasta me da pena verlo, sé que lamenta en silencio, porque han cambiado los tiempos, monta en silencio y se aleja, como quien se va y no vuelve, y en la mitad de la huella, mira tras lo que se deja. Está tan triste el paisano, que hasta me da pena verlo, sé que lamenta en silencio, como han cambiado los tiempos, monta en silencio, monta en silencio y se aleja, como quien se va y no vuelve, y en la mitad de la huella, mira tras lo que se deja. ¡Gracias! ¡Gracias!